En el marco del Festival de Fotografía Documental Basquedoc, hoy ha tenido lugar en el Vizcaya Aretoa un encuentro en el que 16 fotógrafos amateurs han podido enseñar sus portafolios a cuatro fotógrafos de la nombre. Un momento para compartir puntos de vista y opiniones que ha servido de mucho a los fotógrafos noveles. Uno de los hobbies favoritos de Etor es la fotografía, inmortalizar los paisajes y las texturas de la naturaleza. Proyectoaren izzenada, gatzaren cartografía. Idutzen zait, bueno, horren inguruan kontzeptualizatu daitekela eta gatzak badaukala olako erakarpen bat. Lleva dos años estudiando fotografía y hoy ha podido compartir su portafolio con la fotógrafa profesional Bego Anton. Esan du, bueno, abstrakziotik balima zoaz, texturak eta azalera katera nahi balima dituzu, ahaztu deskriptigoagoak direnak eta joakarrik oso kontzeptualak diren hauetan. Eta gustatu zait. Ber noen ikus.ori, noraitetek esatea onek estu funcionatzen, onek funciona tuko diztu. Tambien Silvia, quien ha tenido la oportunidad de hablar con el famoso fotógrafo estadounidense Richard Calvar. Me ha felicitado, me ha dicho que le parecía un trabajo muy valiente, que le ha gustado mucho el más que hacer un retrato, pues el poner en el centro el vínculo, pues esta relación y darle este lugar a las alianzas. En total, 16 fotógrafos noveles han participado en el encuentro del Festival Basquedoc de la Fotografía Documental y han escuchado los consejos de cuatro fotógrafos profesionales. Solamente ideas que yo doy que pueden abrir un poco sus horizontes fotográficos. Maybe change the angle or change how many pictures they took in a particular situation. Pero al final, la forma de capturar el mundo depende de los ojos que lo miren. ¡Gracias!